Se honor y gloria, se honor y gloria, se honor y gloria, se honor y gloria, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo. Dale fuerte el aplauso al Señor. Quiero llamar a Bryce Manderfield porque creo que también llegó un momento de honra para estos hombres que han sembrado tanto en nosotros, amén. Queremos hacer algo, ¿cuántos dan gracias a Dios por nuestros padres en la fe? Doctor Botessi, no hay palabras para expresar lo agradecido que estamos por tenerte acá en esta plataforma. Lo que hemos sentido es de parte de una generación que, ¿cuántos saben lo importante que son los padres en la fe? Cada palabra que tú has hablado ha sido como un bálsamo en nuestros corazones. Mientras estaba sentado y no sé si de que varios han dicho, es como que cada palabra que ha hablado nos sentimos cubiertos. Sentimos que tenemos un padre que nos afirma, un padre que nos da cobertura a las nuevas generaciones que se están levantando. Estaba hablando aún con Marcos y desearíamos orar por ti. Y ¿cuántos desean orar por el doctor Alberto Botessi en este día? Y si nos permites yo voy a animarte a que tú extiendas tus manos acá al frente. Yo quiero que vamos a empezar a orar en solo unos instantes. Me gustaría decir algo junto en este momento. Más que decirlo, declararlo. Que lo que usted sembró con lágrimas... El corazón de los padres Se vuelve a los padres Se vuelve a los padres Se vuelve a los padres Y el corazón de los hijos Se vuelve a los padres Reconocemos tu paternidad Con nuestra adoración a ti Señor Dios Padre Construimos un hogar para que vengas a habitar en esta generación Y hacemos un compromiso hoy Mis generaciones y yo Serviremos al Señor Mis generaciones y yo Serviremos al Señor Adoraremos Adoraremos Contigo Contigo Señor Es más que pasar la antorcha Usted Usted está encendiendo otras antorchas Lo que es tuyo Lo que es tuyo es tuyo En Colombia Una generación en América Latina Que va a hacer valer la pena La sangre de Cristo derramada en la cruz Que va a hacer valer la pena La sangre de los mártires Que abrieron camino Para el Evangelio Que va a hacer valer la pena Todo desgaste De ministros y ministerios Que abrieron camino en América Latina América Latina será una plataforma De lanzamiento De nuevos apóstoles Profetas, evangelistas Pastores y maestros Y donde haya una nación no alcanzada Allí habrá un latino lleno del fuego Y lleno de la gloria de Dios Fruto De imparticiones De lo que usted ha sembrado en la tierra En corazones En territorios Y aunque no lo estamos haciendo Físicamente Pero en el Espíritu Lavamos tus pies De todo desgaste Del camino Porque en aquel tiempo Cuando lavaban los pies Era porque andaban en sandalias Y se le agarraban mugres en el pie Tantas alegrías Tantas victorias Pero también Tantas frustraciones Con personas Que no fueron fieles Personas que agredieron Con palabras Personas que criticaron Que no entendieron Hoy como una nueva generación Lavamos tus pies Y que no queda nada en el corazón Solamente la satisfacción De que aquel que comenzó La buena obra Es fiel y verdadero Para terminar Para perfeccionar Levantamos tus brazos en oración Como la nueva generación Y declaramos Que hay una generación Que hay una generación Que va a trabajar junto Mire aquí estamos Bryce y yo Representando una nueva generación Como levantaban los brazos de Moisés Mientras los brazos están extendidos Mientras los brazos están extendidos La victoria sigue en acción Los ángeles siguen peleando El reino sigue extendiéndose Y el rey Jesús se lleva toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Por medio de él Y para él Son todas Las cosas No solamente almas Pero todas las cosas Serán reconciliadas Y restauradas Vale la pena Dice el Señor Valió la pena Vale la pena Vale la pena Levantamos tu vida hoy Cuanto celebran al Dios de las generaciones Levanten tu voz Diga Mis generaciones y yo Serviremos al Señor Mis generaciones Serviremos 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 al Señor Adoraremos Y reinaremos contigo Y reinaremos contigo Mis generaciones Serviremos Mis generaciones Serviremos 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 Mis generaciones y yo Serviremos al Señor Adoraremos Y reinaremos contigo Señor Adoraremos